La noche de este sábado se registró un fuerte choque entre un taxi y una motocicleta, dejando como saldo una persona lesionada y cuantiosos daños materiales. El percance vehicular ocurrió alrededor de las 10.15 de la noche en el crucero del Boulevard Ejército Mexicano y la calle Periférico, a un costado de Uniforme San Luis. Las unidades protagonistas son el taxi con el número económico 703, el cual se atravesó al paso de una motocicleta, misma que era conducida por Jorge Alberto Álvarez Rodríguez, de 21 años de edad, con domicilio en la Colonia 20 de Noviembre. A causa del impacto, el motociclista resultó con lesiones en el pie izquierdo, por lo que paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle los primeros auxilios, pero este se negó a que lo trasladaran a un centro hospitalario. Agentes de la Policía y Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos. Con información de Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. Rolando Pérez, El Mañana Multimedios. Rolando Pérez.